Secretos de los famosos, Angélie Boyer posa en diminuto bikini y así reacciona Sebastián Rulli. La pareja de enamorados conformada por la actriz Angélie Boyer y el galán argentino Sebastián Rulli no dejan de sorprender a sus fans con sus publicaciones y es que en casi todas las fotos que publica la actriz su novio reacciona a ellas lanzándole piropos a su amada. En esta ocasión en la publicación que hizo hace unos días la actriz de telenovelas Angélie Boyer que posó en un diminuto bikini color morado que en dicha publicación se puede leer lo siguiente. A descansar, buenas noches. En los comentarios se puede leer lo siguiente que escribió Sebastián Rulli. Mi diosa, verte así no me dan ganas de descansar. Un emoji de diablito y una cara con corazón, pues todo parece indicar que Sebastián Rulli cerca de Angélie Boyer no descansa. En otra publicación donde se ve a la bella actriz lanzando un beso, en la descripción se puede leer lo siguiente, solo besos, paz, amar, a lo que Sebastián Rulli no dudó en responder así, y yo te amo. Y es que el medio del espectáculo tiene parejas que se han colocado como las más estables pese a los escándalos que las persiguen. Una de ellas es la de la actriz Angélie Boyer y Sebastián Rulli. Aunque parece que no todo es perfecto en dicha relación, así lo demostró la actriz revelando lo que más odia del galán de telenovelas. Los actores de telenovelas se mantienen en contacto con sus fans a través de las redes sociales en las que comparten algunos detalles de su vida privada y lo enamorados que se encuentran, pero tras cámaras todo podría ser diferente y Sebastián Rulli no es un príncipe azul o un caballero que aparenta. Angélie Boyer es una de las actrices más bellas y talentosas que se ha ganado el corazón del público, pero el de ella está ocupado por el actor Sebastián Rulli, aunque hay algunos detalles de él que podría llegar a sacar de sus casillas a la guapa actriz de telenovelas. En ocasiones anteriores, la actriz Angélie Boyer ha revelado que uno de los grandes defectos del actor en la intimidad y que no le agrada mucho a la actriz es que el actor se lave las manos y la cara y al momento de hacerlo salpica todo lo que se encuentra a su alrededor, eso lo reveló Angélie Boyer que es lo que no le agrada mucho de su novio Sebastián Rulli, pues en todas las parejas pasa algo, ya sea que a la novia no le guste o al novio, así que este par de actores reveló que a Angélie Boyer no le gusta este hábito del actor. Pero además de ello, esta pareja de enamorados sigue brillando, ya que próximamente los veremos en Vencer al pasado en una nueva telenovela que actuarán juntos. ¿Y a ti qué te parece esta pareja de enamorados? Déjanoslo saber en los comentarios. Si te gustó este video regálame dedito arriba, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Carla, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.